Música Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy director del grupo de teatro La Gran Marcha de Milleconas. Queremos a través de estas cámaras invitar a todos los jóvenes, a los jóvenes espirituales sobre todo, que aquí en la Universidad de Ciencias y Humanidades, el 23 y 24 de mayo se van a iniciar una serie de conferencias, encuentros, intercambios sobre arte y cultura, que es muy importante para nosotros, y muchachos, los invitamos aquí en esta universidad. Música 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 Música